Gracias, amado Carolina Yerlán y amables televidentes, lamentar nueva vez la partida producto del COVID de la profesora y directora de allá del Aguacate. Qué pena, una mujer muy activa, de mucha vida y precisamente hoy el pesar de tantos amigos y personas que han perdido la vida y personalidades y médicos y profesionales sin que haya una respuesta. Hace unos días Pelegrín Castillo propuso en un escrito de pensamiento que realiza cada cierto tiempo que debe hacerse una coalición entre China y las principales potencias para determinar con claridad qué sucedió y cómo surgió esto y que desde su origen sabemos que China, y yo lo dije en una ocasión que hablábamos de lo que había investigado y por qué perdía credibilidad y que era un mecanismo de autoritarismo o de expansión de la autoridad pública frente a los ciudadanos y lo han logrado. Recientemente ya sabemos que hubo una científica, una viróloga que salió de Hong Kong con destino a Estados Unidos temiendo por su vida porque ya un homólogo de ella que había dado respuesta, el gobierno totalitario chino lo había asesinado. Yo tengo una foto de quién se trata, la mandé al chat, por favor. Esta señora, quiero verla, volvió a hablar y ella asegura que cuando ella decide salir de Hong Kong es porque ya temía por su vida en razón de que sabía que el virus había salido, no de Wang que fue como un señuelo sino de un laboratorio militar del ejército rojo o del ejército del Estado de China. Y uniendo estas dos cuestiones, justo es reconocer la idea de Estado-Nación que Pelegrín Castillo siempre ha propiciado para que entendamos que está compuesto por muchas entidades. Pero nosotros somos uno en un conglomerado global que estamos padeciendo de la pandemia, es una realidad. Pero dice Pelegrín y pide Pelegrín, y yo me uno a ese pedido, de que se debe hacer una comisión por la verdad del coronavirus, porque no puede ser que producto de la manipulación de virus se haya formado uno, tan sutil pero a la vez tan poderoso, donde aún hasta que no haya una cura, no sabemos hasta qué punto va a aportar la humanidad vidas producto de esta enfermedad. Entonces yo creo que es justo que nosotros, y lo he dicho en más de una ocasión y lo he pedido, el mundo va a requerir de una respuesta y de la responsabilidad que al tiempo entonces China ha venido demostrando la efectividad del manejo siendo ellos el centro o el epicentro de la propagación y ha demostrado su poder frente a su población como Estado totalitario pero a la vez con un control de su población a través de las herramientas de la Big Tecnología. Es decir, que lo que hablaba Foucault hace 30 años sobre la biopolítica es una realidad y una manipulación de poder que buscar la verdad significa encontrar vías de solución más efectiva y estoy de acuerdo con eso. Y basta con leer que ahora lo reseña Nuria Piera lo que ha dicho la viróloga que salió de Hong Kong y establece con seguridad de que ella estaba segura de que eso salía de un laboratorio militar y que el uso de la supuesta salida del mercado de Wuhan de un laboratorio donde la víctima cero, el primero era precisamente un empleado de ese centro que ha logrado concentrar su dominio sobre las personas a través de la identificación facial y del control de la enfermedad en razón de tener claramente a dónde se moviliza cada ser humano que se moviliza en China, valga la redundancia. Para eso tienen controles. Y oiganme esto, para lo que ha servido y tiene sentido que hoy se declaren que hay que buscar la verdad porque ha sido manipulado y ha causado daños es decir, cuantiosas sumas de dinero para cada país en la lucha del COVID y todavía no sabemos contra quién estamos luchando. Eso tiene que llamarlo poderosamente la atención y la sociedad tiene que entender que debemos de reanudar las medidas en nuestros hogares, en el diario vivir a pesar de que estamos en COVIDianidad es decir, que estamos en apertura porque cuando parece ya o parece que estamos mejor es cuando estamos peor porque estamos en incertidumbre y esto está causando daños irreparables y pérdidas humanas de niveles nunca antes vistos. Aunque se compara con la gripe avial con las gripes tradicionales que han matado por años a miles de personas ciertamente que nosotros tenemos la necesidad de una respuesta y en la humanidad la requiere a lo que China ha estado rehuyendo y todos estamos compitiendo contra algo que desconocemos ellos sí lo saben y no es justo que la sociedad que el mundo se esté muriendo producto de una operación militar en el mundo que es un costo muy alto y deben ellos darse el lujo deben darse la oportunidad de develar en favor de la humanidad porque sabemos también que ha habido una especie de estrategia de nacropolítica donde determina quién vive y quiénes no en ese sentido ustedes saben que Estados Unidos la tuvo que practicar darle ventilador a un viable a un joven a una persona que tenía más facilidad de recuperarse y abandonar la que no tenían la posibilidad y eso tampoco puede ser tapado ya en China empezó así a darle prioridad a quienes tenían más viabilidad y eso es eso es eso es uno de los aspectos crueles que trajo la pandemia desde su inicio yo creo que merecemos esa verdad y estoy de acuerdo con que se forme una comisión y que lo exijamos en procura de la verdad respecto al COVID han estado manipulando y no están retrasando la oportunidad de obtener una cura o una vacuna esperamos que tarde o temprano tengamos esa verdad y que se pueda lograr para que la humanidad reencauce su su proceso de desarrollo de lo contrario vivir bajo amenaza como si estuviéramos en estado permanente de guerra no es no es sensato no es sensato y para finalizar quiero señalar como un hecho importante y sobre todo para este proceso que vive la República Dominicana el que aquí se encuentre según la prensa española el rey Juan Carlos quien en una ocasión había dicho que le gustaría vivir en el Caribe parece que sí todos los periódicos nadie sabe dónde está el rey no todos los periódicos lo traen hoy está el listín diario libre que bien todo y me refiero a la importancia y el mensaje de sería 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 interesante que al ser el emérito porque no quiere causarle dice a a la corona de la gestión de su sucesor rey emérito sí emérito bueno él goza del mérito de haber sido el propiciador de la monarquía a la vida republicana o democrática a la muerte de Franco entonces de ahí parte esa transición interesante de la monarquía al estado ¿verdad? hay una canción preciosa de Víctor Manuel el esposo de Ana Belén que se llama la canción de la esperanza hay una estrofa donde él dice siempre siempre habíamos pensado que se irían de una vez nunca había soñado con un rey él esperaba él esperaba que Franco terminara y bueno y el país volviera a la democracia pero un rey nunca lo pensó pues mira entonces si en términos de imagen la república dominicana y Luis Abinader van a requerir de actores de casos de esta naturaleza para propiciar interés en el Caribe y en el turismo porque el hecho de que el rey apese a todas las publicaciones que se han criticado de Bogué pero hay que ver porque él vino aquí tal vez entiende que está protegido no porque no está corriendo de la justicia es que él está buscando un lugar donde vivir claro está corriendo de la justicia porque acuérdate que el gobierno español incluso hay una declaración del vicepresidente del gobierno español que dice que él debiera responder por una serie de malos manejos que ha habido en el manejo de la corona durante su reinado bueno pero eso ya es una cuestión y el hecho de que él inmediatamente se dijera eso prácticamente en el mismo momento él sale del país es una actitud de cogerle la justicia como que se ve una conexión de una persona que está cayendo corriendo de todas maneras de todas maneras es un hombre que a la edad que tiene es previsible que la situación de él era de retiro en principio aunque salga ese ingrediente pero todavía no hay una acusación ni hay una persecución no no ya el gobierno español lo planteó pero no hay una persecución oficial es decir yo me voy a me voy a referir a la imagen me gusta tu eufemismo si porque hay que referirse a lo que es me encanta no no es que no está comprobado que haya sido que haya habido corrupción o que haya persecución que lo haya dicho en el marco de lo que él había planteado que buscaba quería irse a vivir a República Dominicana al Caribe lo vi desde el principio porque hay que ver la información en aquel momento y que ahora se esté dando yo lo estoy ganando ahora que se esté cuestionando su salida o su gestión tendrá todo el tiempo el gobierno que no va a pasar como aquí porque a donde él se encuentre lo van a buscar lo van a encontrar y va a tener que ir a responder no es igual como lo que se está planificando muchos que me han dicho de información que tengo que habrán muchos que saldrán en los próximos días con destino de conocido bien gracias Francis gracias